¡Suscríbete al canal! Gracias por recordármelo Pan y vino Desayunaba pan y vino Almorzaba pan y vino Merendaba ¿Querés un bife? Acá no es el puto Pan, pan, pan francés De una misma panadería Cerró la panadería, tuvo nueve meses de indignación Hasta que los convicción de comer otro pan Eso es un hombre de convicciones Esto es fútbol Acá está el fútbol ¿Qué opinás de Sofi Martínez vos, Girón? No, gran periodista ¿Le das? ¿Cómo la preguntás y le das a mi novio en frente mío? Es una locura Es un desubicado Yo soy periodista ¿Eso no es? ¿Le das? ¿Sí o no? No ha lugar la pregunta ¿Sí o no? No ha lugar la pregunta La pregunta Sí o no ¿Júatela? Responde él No, no, no ¿Qué te parece, fea? Disculpá, digo no Si o no Es del Telo ¿Esto es verdad? Patito se llamaba el Telo Patito Ruta 9 si no me equivoco 150 austral el turno 150 austral el turno Jacuzzi No funcionaba el jacuzzi Pero entramos igual Porque hay que usarlo Me llama el consaje Me dice ¿Aceptás una llamada? Digo, sí ¿Por cobrarte llamó? Efectivamente Y me dice Feito Me acabo de coger una mini igual a mi vieja Y yo le dije Casate Vale No hay edad para ¿Vos tenés tatuaje? No, yo no tengo tatuaje No tengo tatuaje Pero me parece Pero tenés pelo Sí ¿Qué tenés que ver? Es una especie de tatuaje Que te pusiste en la cabeza No, porque te puedo aceptar cualquier cosa Menos que te... No, igual te hablas Mirá la capelumbre Te puedo aceptar cualquier cosa Menos que te metas con lo que A mí me costó mucho Beltrán ¿Con quién vas a vivir en Qatar? Con Luciana Rubinska La deben conocer Hebrea Son lesbiana Gran periodista Gran periodista ¿Qué más te tocó en la vida? ¿Qué otra desgracia? Una genia Una genia, Luciana Y van a dormir juntas Un ejemplo Y tu novio te deja Pero claro Vamos a dormir en un edificio La mayoría O sea, todos Uy, eso sabe cómo termina, feo Eso, raro, raro Yo voy a compartir la habitación con ella Con nosotros Ponete Ponete un Dune No No, siempre son las primeras No, ponete un Dune Pero hay otros Métodos anticonceptivos Nosotros conocemos ese Bueno, y el otro Que no se puede hablar Bueno, el que está haciendo Héctor ahora Con los pantalones que se puso El de Arafue Está buena la combinación Sí Está vergüenza ¿Dónde la Copa América? Otra época Otra época Otra época Para ganar ¿Qué era levantar la Copa del Mundo, Tano? Levantar la Copa del Mundo Es como que te chupen a pija dos horas Más bien No me hablé Más bien No se puede decir Olvidate No se puede decir pija, Héctor Héctor ¿Y la Copa América? No te emociones No te emociones Por lo que te digo ¿Cómo no me va a emocionar? No te emociones Mañana es 25 de mayo ¿Y levantar la Copa América qué? Es como que te hagan una totela Más bien Más bien Y si lo dice el que San Martín No te emociones No te emociones No te emociones más Digamos, ¿viste cuando vas a tirar un centro Que saltamos todos a cabecear? Sí, claro, por supuesto Si a tu hijo le tiras por onga, salta Eso, vamos No, no, no Feo, no No, no, no Vamos a escuchar los mensajes De los oyentes A mí no me gusta esta cosa que decís Vamos a escuchar Tú decías algo que decía mi viejo A ver Mi viejo siempre decía Si el mono se la hace Por algo de Te emocionaste, Feito No, lloré Y te acordaste del mono también Bien ¿Y? Porque vos tenías un mono en casa, ¿no? ¿Y si el mono se la hace? Lo que decíamos es Vos lo que tenés lo agarrás ¿Entendés? Y en tu caso Vos lo haces con un pito ¿Qué haces? Lo usás Lo usás Y el boludo de Messi Que gana la Copa Y llama a la señora de la cancha Maricón Tu señora tiene que estar en tu casa No tiene que estar en el Mundial ¿Cómo vas a llamar a tu mujer? El Diego Esto la gente no lo sabe en la casa En el 86 Estaban naciendo 3 de sus 22 hijos En ese momento Y no llamó a ninguna mujer Tampoco lo sabía A nadie estaba Por algo fue el 1 El 1 es así Papá, 3 a la vez Y ayer Que compañero creo En Instagram Todos los jugadores Visita familiares a la concentración Ah, bueno Ah Má una puta Ah A tu vieja Tu vieja A tu vieja ¿Pero qué querés que vayamos Y tagamos la paja también? ¿Qué pasa, Tarinto? ¿Querés que vayamos Y tagamos la paja también? ¿Qué querés, Guido Rodríguez? ¿Qué querés? ¿Eh? Decíselo a la cama Pesela ¿Qué querés, Dibu Martínez? Son muy caros Que vayan feo Y tagamos una felatio ¿Eh? ¿Qué más? ¿Una más? ¿Qué más? ¿Una más? Chochamu Rodrigo Neuquén Para mí El mejor jugador mundial Le dejo El huevo a cuña Porque es el único Que tiene apodo de macho Bien El único Y es feo Y es feo el huevo Y es feo el huevo a cuña Porque vos tenés que ser feo Bien Argentinos como vos Necesitas Vamos, vamos ¿Cuál es un apodo de macho Y cuál no? Pulga de puto Ah Fideo Fideo Rabiol Decime ¿Qué es fideo? Cuti le gusta No Cuti está bien No Cuti está una de puti Sí, no El No, escuchá El Dibu Un dibujito Un dibujito animal Un dibujito El monstruo Cachete Maciel Montiel No, dejate de jugar Pero tenemos que ponerle uno que le falte No sé Falta muela Ponerle uno Por ejemplo Satanás Pá Satanás Pero pará ¿Se dan cuenta lo que están logrando? Nombraron a Satanás Pá Es que es un jugador reconocido De fuera argentino Pero que técnicamente Está muy lejos No le dieron la oportunidad De jugar a la selección Al culo Flores Anda Claro El culo Flores Dejate joder ¿Quién? El culo Flores Turu Flores Imagínate Imagínate Si Mbappé tiene que enfrentar Al Cuti Romero O a Satanás Pá ¿A quién le tenés miedo vos? Feo, ¿vos dónde fuiste? Me quedé acá Estuvimos ¿Con la Irma? Estuvimos con la Irma La verdad que Nos dieron para cuidar un monoambiente Mirá que ¿Dónde? Muy bien ubicado Y estaba El monoambiente Era atrás de San Telmo No sé de qué barrio es ese Ah, bien Buen punto Para pasar el verano Se emociona Feo, no llore que no sos puto No llore que no sos homosexual Repetí No soy homosexual No soy homosexual No me la como Y a mí la foca Para mirarla de lejos Pero Lo lindo fue que Teníamos cerca un kiosco Y lo reventaste Feo Y viste De noche a veces Necesitás un kiosco Y ahí Después teníamos un almacén Cerca que cerraba tarde Bueno Para mí unas vacaciones Sonia Sonrisis Claro ¿Con Irma? ¿Con Irma también? Con Irma No estamos entendiendo La verdad que Ella insiste Que quiere seguir trabajando Como colorista Aparentemente ¿Lapu? ¿Lapu? ¿Vos entendés no? Si te digo Lapu No ¿Lapusiste o no? Sí, bueno Con respeto No estamos casados Con respeto ya a tu novia Ella vino con la madre ¿Estás de novio? Con la madre también Porque el padre es una mujer sola Está bien Cocina como los dioses Empanada nada más Bueno Pero rico Muchas gracias Gracias por ver el video